Cada vez, cada vez se va viendo mejor, cada vez quienes se dedican a analizarla, como amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer, ven mejores datos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal David? Muy buenas noches. Carlos, platícale a mi auditorio qué es lo que ven en el BBVA Bancomer sobre la economía mexicana. Bueno, lo que vemos es hoy un panorama mucho más alentador del que se veía a principios de año. Resultado de eso, nosotros hemos aumentado nuestro pronóstico de crecimiento por este año. Ahora lo teníamos en 1.6, ahora lo ubicamos en 2.2. Y básicamente esto se debe a que hoy la incertidumbre que rodeaba la economía hace algunos meses acerca de lo que podía ocurrir con el tratado de libre comercio se ha ido incitando. Ahora nuestro deseo hay bases que se puede renegociar un tratado de tal manera que no se rompa la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y no solo eso, sino que tenemos una economía bastante resistente, a pesar de que tuvimos meses de incertidumbre que afectaron la inversión de David, a pesar de que hemos tenido una mayor inflación que ha incidido negativamente en el consumo, la economía, sobre todo el sector de servicios, ha tenido un desempeño muy fuerte. Lo mismo que las exportaciones, estamos viendo las exportaciones creciendo a tasas del 10% anual. Y todo eso es lo que nos ha llevado a elevar el pronóstico, y no solo a elevar el pronóstico, sino a pensar que ahora los efectos que se empezaron a dar a principios de año después de la elección de Estados Unidos, van a ser efectos de más corto plazo y no van a ser saltores estructurales. A ver, déjame jugar un poco al abogado del diablo. Déjame jugar un poco ahí al abogado del diablo. Decías que el escenario base es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se dé en términos positivos. Sin embargo, hay quienes todavía se siguen asustando por las declaraciones de Donald Trump. ¿Cómo las tomaron ustedes en el BBVA, Bancomer, para hacer su análisis? Pues ya les damos muy poco peso, si no es que ningún peso. No solo nosotros, sino el mercado. Hay que recordar, en diciembre, enero, cada tuit de Trump, cada declaración de Trump tenía efectos, por ejemplo, en el tipo de cambio bastante fuerte. Y en la declaración última que hizo el martes en Arizona, no le movió un solo centavo al tipo de cambio. Entonces, nosotros creemos que eso ya es más bien retórica, política, pero que lo que está ocurriendo realmente en las negociaciones es distinto a esas declaraciones estridentes y que lo que hay que hacer es seguir la negociación. Entonces, desde luego que hay factores de riesgo, pero me parece que esas declaraciones cada vez, por lo menos en nuestro caso, tienen menor peso y más importante en el caso de los mercados. Carlos, siguiendo al abogado del diablo, dices que la economía está mejor. Hoy se da a conocer que la inflación es del 6.59% a tasa anual, una inflación que no se veía hace más de 15 años en este país. Sí, no, sin duda estamos teniendo una inflación alta este año, eso sin duda, ya hemos llegado a un 6%. Yo diría dos cosas. Me parece que en buena medida esta inflación se debe, y yo también diría sobre todo a la elección de Estados Unidos, porque la inflación se debe a dos cosas. La primera, a la depreciación que vimos del tipo de cambio, que hizo que hubiera más traslado a los precios de bienes importados. La segunda, al aumento del precio de gasolina, que también en buena medida obedeció a la depreciación del tipo de cambio, porque las gasolinas importadas eran más caras, y yo creo que era una buena decisión del gobierno de eliminar los subsidios, se aumentaron los precios de la gasolina. Entonces, todo esto nos ha llevado a este aumento en la inflación. Dicho lo anterior, yo resaltaría un par de cosas. La primera, una cosa muy positiva es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy vimos aumentos importantes en algunos precios, el precio del dólar y por lo tanto bienes importados, el precio energético, pero no vimos efectos de segundo orden relevante, no vimos contaminación al resto de los precios, cosa que antes pasaba. Y creo que en buena medida eso ya no ha pasado, porque las expectativas de inflación se encuentran bien ancladas, se encuentran bien ancladas. Porque hoy tenemos ya un banco central que tiene 20 años de independencia y ha ganado una buena credibilidad. Y por todo eso, nosotros queremos decir que este aumento en la inflación es transitorio. De hecho, yo creo que va a empezar a bajar tan pronto como el mes que viene, en septiembre, y sobre todo muy marcadamente en enero, una vez que se diluyan estos aumentos en precios energéticos. Entonces, me parece que la inflación va a converger por debajo del límite superior del banco de México del 4% el año que viene. Uno llama la atención este creciente optimismo sobre la economía mexicana. Como bien lo decías al principio, Carlos, ustedes pasaron de estimar que crecería 1.6% a principio de año a llegar al 2.2%, que eso ya es el promedio que ha tenido la economía en las últimas décadas. Así es, y eso creo que habla bien del grado de resiliencia de la economía. Es una economía que ha crecido a ese ritmo. Y entonces, a pesar de esa incertidumbre tan grande que hubo, a pesar de los efectos que tuvo inicialmente, que recordar que hubo caídas en las confianzas del consumidor, del productor, la economía resistió bien, creo que resistió bien porque tiene fundamentales sanos, y eso ha hecho que, a pesar de estos choques, hoy hay mecanismos que ayudan a la economía a recuperarse. Uno de ellos, claramente, es el tipo de cambio flexible. Hoy el tipo de cambio flexible ayuda a absorber estos choques externos, y nos ayuda en buena medida con una mejor balanza comercial. México ha tenido un año, relativamente un año notable en las exportaciones, y en parte eso se ayuda, no solo porque estructuralmente México ha desarrollado cadenas de valor muy potentes, pero también porque el tipo de cambio actuó como una variable que ayudó a absorber ese choque y quiso que las exportaciones mexicanas se hicieran más atractivas, justamente para eso tiene un tipo de cambio flexible. Ahora hemos visto cómo trabaja y cómo ha ayudado a enfrentar estos choques. A veces tendríamos que recordarnos, Carlos, de cómo era la economía antes del Tratado de Libre Comercio, cómo era la economía hace 10 años. Yo bromeaba un poco con el dato de inflación, que cuando yo empezaba en el periodismo financiero en 1988, ese año la inflación fue del 157%. Entonces, decir que una inflación del 6,5% es alta, sí es alta, pero hemos avanzado mucho y parece que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Sin duda, sí. Obviamente es alta, obviamente tiene algunos efectos negativos, pero coincido plenamente. Ya la dinámica inflacionaria es muy distinta. Antes teníamos inflaciones altas por razones muy distintas. Antes teníamos inflaciones altas porque había un Banco Central que no era independiente, había una laxitud fiscal y el Banco Central terminaba financiando enormes de eficiencia fiscal. Hoy estaba teniendo inflación porque tuvimos dos choques muy fuertes que hicieron otra vez que aumentaran algunos precios, pero va a ser una inflación que se corrige y, como apuntas, en niveles mucho más bajos de los que vivían antes. Y además creo que es muy importante, uno, es transitorio, y dos, las expectativas no se han alterado. Y las expectativas que tienen los mercados, que tenemos los analistas de la inflación a mediano clase en México, es que va a estar en tres y medio, que es más o menos la misma que trabajé antes de la elección en Estados Unidos. Y al final lo que puede ser más dañino es cuando empieza a haber espirales inflacionarias que aumentan las expectativas. Hoy, a pesar de este brote, las expectativas son que la inflación en México va a estar bien controlada en el mediano plazo. Y que el crédito sigue creciendo, lo cual quiere decir que no solo las empresas, sino las personas siguen tomando crédito y créditos a largo plazo, como pueden ser los hipotecarios. Exactamente, yo creo que eso es otra cosa a resaltar. Antes, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, en el momento que había una devaluación, eso ya resultó en muchos otros problemas estructurales en la economía, y ya se habían visto otros efectos. Por ejemplo, las tasas, hay que recordar, en otros episodios, las tasas de largo plazo se disparaban. Hoy, las tasas, por ejemplo, a largo plazo, que son las que determinan el mercado hipotecario, por ejemplo, la tasa de los bonos a 10 años, han estado muy estables. A tal grado que tenemos hoy, la tasa de 10 años es más baja que la tasa de corto plazo. Eso indica que los mercados creen que a periodos de 10 años la estabilidad del país se va a mantener, y por lo tanto, el mercado de crédito sigue funcionando perfectamente bien, con buenas tasas de crecimiento, capaz de ofrecerle como punta a quien obtiene un crédito hipotecario y una tasa fija a 20 años. Eso no era factible hace 20 años. Carlos Serrano, te agradezco, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Gracias. 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 Gracias.